¡Feliz día, papá! Dos palabras quiero destacar de lo que es la paternidad. Cuidar y acompañar. El papá es el que una vez que la vida está engendrada y emerge en una familia, es el que cuida, el que protege, el que resguarda de cualquier agresión que pueda venir de afuera. Tiene esta función como de cobijo, de escudo protector. Pero esto no es suficiente. Hace falta acompañar el crecimiento y el desarrollo. Ayudar a que esa vida pueda ir desplegando sus cualidades, sus virtudes, sus propias genialidades, para que creciendo logre también alcanzar la felicidad. Qué bueno que podamos tener un corazón agradecido para con los papás que cuidan y acompañan. Y una cosa más, me acordaba de San José. San José que fue un papá trabajador, que cuidó de su familia y que ayudó también a desplegar toda la sabiduría y toda la obra de Jesús de Nazaret y de la Virgen María, su madre. Que San José te acompañe, te cuide y cuide de todos nuestros papás. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.